¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Y bueno, aquí como mi compañero me presentaba ya anteriormente, mi nombre es Emily Álvarez y bueno, pertenezco aquí al equipo de expertos en finanzas dentro de Soho Latinoamérica. Y bueno, aquí el día de hoy, en este webinar, estaremos tomando el cómo llevar una administración correcta respecto a la gestión de nuestros viajes y gastos. Esto como con ayuda de Soho Expense y vamos a poder ver cómo Soho Expense nos va a ayudar a transformar de la manera clásica de llevar esta gestión de nuestros gastos a una manera más automatizada. Y bueno, aquí dando inicio. ¿Esto para qué? Con la ayuda de Soho Expense vamos a tener una mejora respecto a la toma de decisiones, incluso un mejor control financiero. Esto nos va a llevar a tener una eficiencia operativa. Y claro, brindando una experiencia agradable a nuestros usuarios. Con esto nos referimos prácticamente a nuestros empleados dentro de la organización. Aquí un poco sobre la agenda que estaremos revisando el día de hoy es respecto a los desafíos que hoy en día las organizaciones pues nos enfrentamos con el respecto al control de nuestros gastos. Y claro, aquí llega Soho Expense y cómo la solución de la herramienta nos va a ayudar con esta gestión correcta. Además de ello, vamos a poder ver las características principales y las ventajas que la herramienta nos va a proporcionar teniendo como un resultado una gestión efectiva. Y claro, finalmente, una sesión demostrativa en vivo sobre nuestro aplicativo. Y bueno, aquí, hoy en día el 90% de las empresas en México quiebran precisamente por la falla en el control de sus gastos. Aquí vamos a tomar dos principales desafíos a los que se van a estar enfrentando. El primero de ellos es que usualmente los procesos son muy manuales. ¿Esto a qué nos va a llevar? A tener una ineficiencia operativa. Incluso aquí el error humano pues es muy grande. A través de esto también, pues no vamos a estar llevando un seguimiento inadecuado de todos los recibos que vamos a estar manejando. ¿Esto a qué nos va a llevar? Al segundo desafío grande en este punto. Es decir, la falta de control y la visibilidad de nuestros gastos. En este punto vamos a poder notar que por esta falta de visibilidad vamos a tener un sobregiro de presupuestos. ¿A qué nos referimos a esto? Que no vamos a tener un control. Incluso podemos llegar a pasarnos del presupuesto ya establecido, lo cual nos va a llevar a una pérdida considerable. Y claro, pues la automatización es muy poca. Y bueno, es aquí donde entra Soho Expense. Soho Expense es nuestro software en línea dedicado específicamente para el registro y gestión de estos gastos. Y claro, pues esta herramienta nos va a ayudar a rastrear cada uno de ellos. Y bueno, aquí me gustaría lanzarles una breve encuesta rápidamente para conocer un poco sobre dónde, de qué sector o qué industria nos visitan aquí. Igual solicito su apoyo para contestarla, por favor. Listo. Bueno, aquí en lo que esperamos sus respuestas, les comparto que en efecto Soho Expense no está dedicado a un sector industria en específico, sino que aquí cualquier persona autónoma, cualquier prime, o incluso cualquier grande organización va a poder realizar uso de ella. Ya que pues en efecto, como no está enfocada a una industria en específico, nos va a abrir puertas a poder gestionar desde esta aplicación. Y bueno, aquí igual un siguiente punto importante dentro de lo que es Soho Expense. ¿Qué es lo que la herramienta nos va a brindar? Aquí la herramienta no únicamente es una gestión de gastos. Comentábamos previamente que también nos va a ayudar con las reservas de nuestros viajes. Y además de esto, igual puede ser que algunos lo sepan, algunos otros no, Soho Expense cuenta con una tecnología OCR. ¿A qué nos referimos con esto? A que nos va a permitir el autoescaneo de nuestros recibos. Y es aquí en donde vamos a poder mitigar el error humano, ya que la herramienta en automático va a estar realizando el registro de cada dato dentro de nuestro recibo. Además de ello, vamos a tener la posibilidad de informar cada uno de nuestros gastos a detalle, poder establecer límites entre las diferentes categorías que manejamos dentro de la organización, y, claro, obtener una auditoría a detalle de cada uno de estos gastos. Y principalmente, y algo muy importante, tomando en cuenta que el 90% de las empresas pues hoy quebran a causa de esto, el control de presupuestos, que la herramienta nos va a permitir llevar, y no solo un control presupuestario organizacional, sino también por cada uno de nuestros usuarios. Y, bueno, no obstante, con ello, el seguimiento y gestión de nuestras tarjetas corporativas es algo que la aplicación también nos va a permitir manejar dentro de ella. Y, además de ello, no solo vamos a manejar gastos y gestión de viajes, sino también llevar control de las solicitudes de compra dentro de la aplicación. Y, bueno, ya aquí entrando más en materia de las políticas directivas que se van a poder manejar dentro de la plataforma, que, claro, es algo fundamental que todas las organizaciones, pues, aquí deberían de tomar en cuenta respecto a las políticas y reglas que cada una maneja, es que Soho Expense nos va a ayudar, o vamos a tener un espacio donde vamos a poder configurar nuestras políticas. Esto, pues, claro, personalizado a lo que cada organización lleva. Esto puede ser por designación jerárquica o incluso por departamento. Además de ello, las reglas, las reglas aplicadas a políticas. Esto con alertas de infracción y alertas de bloqueo. ¿A qué nos referimos con esto? Que la aplicación nos va a permitir establecer alertas cuando algún gasto o recibo no cumpla con las directivas de nuestra organización o incluso bloquear este tipo de transacciones no permitidas. Además de ello, la configuración en cuanto a los límites respecto a las diferentes categorías, si bien dentro de la organización podemos manejar un límite general en cuanto a gastos, o también podemos manejar límites específicos o particulares por las diferentes categorías. Además de ello, una configuración de presupuestos mencionábamos hace un momento sobre los presupuestos organizacionales y presupuestos por usuario. Y claro, si alguno de estos no llegara a cumplirse, la posibilidad de obtener alguna alerta. Además de esto, la herramienta va a contar con aprobaciones multinivel. Es decir, pudiera ser que estos recibos, estos gastos requieran de pasar por ciertos niveles jerárquicos para su completa aprobación, la herramienta nos lo va a permitir. Y bueno, finalmente, en esta sección de control de políticas y directivas, la auditoría e identificación de duplicados, que claro, es un problema al que hoy en día nos enfrentamos, la herramienta nos va a permitir dar seguimiento y llevar una auditoría a detalle sobre cada uno de estos. Y precisamente respecto a la auditoría de gastos, ¿qué temas o qué puntos incluyen? Una de ellas, la lista de bloqueo de comercios. Pudiera ser que hay algún comercio que no está permitido dentro de los rubros o directivas de la organización. La herramienta nos va a dar la posibilidad de poder bloquearlos y de esta forma no permitir pues que nuestros usuarios suban recibos referentes a estos comercios. También, si llegara a ocurrir alguna modificación sospechosa respecto a estos gastos ya cargados, la herramienta también nos va a ayudar con esta detección. Además de que vamos a poder limitar reembolsos, esto claro, de acuerdo al presupuesto que vamos a manejar. También la parte del error de los datos en cuanto a los recibos. También la herramienta nos va a ayudar o nos va a manejar un registro si llegara a ocurrir algún error. Y claro, también la prevención de gastos no autorizados. Y bueno, aquí algo que también nos va a ofrecer la herramienta. En Soho Expense vamos a tener tres paneles. El primero de ellos es un panel de administración en el cual este panel nos va a mostrar el estado actual en el que se encuentra nuestra organización respecto a todos los tipos de gastos que la herramienta va a manejar. Claro, por diferentes aquí periodos de tiempo. Además de ello, un panel específico de acuerdo a las tarjetas corporativas registradas. ¿A qué nos referimos con esto? Si estamos haciendo uso de estas tarjetas, aquí vamos a poder ver un resumen sobre los gastos principales en los que estamos incurriendo. Y claro, un tercer panel. Este panel lo vamos a conocer como panel administrador de viajes. Este está enfocado únicamente a la gestión de viajes. Y aquí un punto también muy importante. Soho Expense es una herramienta muy intuitiva e incluso asequible. Aquí vamos a poder brindar una experiencia óptima de usuario. Esto como con el autoescaneo que es la tecnología OCR que mencionábamos previamente y también la automatización de kilometraje. ¿A qué nos referimos con este punto? Que para la carga, si llegamos a manejar gastos de tipo kilometraje, por ejemplo, la herramienta nos va a permitir realizar el seguimiento GPS en vivo. Y claro, algo muy importante aquí, la personalización o el alcance de personalización que vamos a tener dentro de la herramienta. Soho Expense nos va a permitir agregar diferentes roles. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, al acceso a la información que vamos a estar dando a nuestros diferentes usuarios. Claro, también esto, las diferentes vistas, la personalización de módulos. Si bien Soho Expense cuenta ya con módulos predeterminados, si llegáramos a requerir el uso de alguno adicional que no esté disponible, la herramienta nos va a permitir la creación de este. Además de ello, notificaciones personalizadas. ¿A qué nos referimos con esto? Respecto a las alertas que vamos a estar recibiendo, a eso nos vamos a referir con notificaciones personalizadas y claro, también un análisis avanzado. La herramienta cuenta con un módulo, una sección específica que nos va a estar dando una analítica sobre cada registro que vamos a estar llevando dentro de la herramienta. Y bueno, aquí Soho Expense va a estar al alcance de cualquiera. ¿A qué me refiero con esto? Si bien contamos con una aplicación web, esto en una computadora, o bien pudiera ser que no siempre tengamos acceso a una computadora, pero sí a un dispositivo móvil, Soho Expense está disponible también para plataformas iOS y Android. Y además de esto, Soho Expense está incluido dentro del ecosistema Soho. Aquí en Soho contamos con diversas aplicaciones, tanto para el seguimiento comercial, seguimiento de proyectos, y claro, si bien mencionaba, la herramienta cuenta con una sección de análisis, sin embargo, contamos con Soho Analytics, que igual nos va a dar un detalle más concreto respecto a todos los datos que vamos a manejar. Y claro, también, la comunicación interna con nuestros diferentes equipos y también la asistencia a nuestros clientes a través de Soho Desk. Y por supuesto, con Soho Books, Soho Books, nuestra herramienta experta en la gestión contable. Y bueno, aquí en pantalla les estoy mostrando algunos comentarios y experiencia de algunos de nuestros clientes. Aquí estos clientes pues nos comentan que cómo han mejorado su eficiencia operativa una vez que iniciaron a utilizar pues la herramienta. Aquí en pantalla muestro algunos más. En donde también, pues a través del uso de la herramienta pudieron automatizar sus diversas operaciones e incluso pues aquí invirtiendo menos tiempo del que debería llevarse la gestión de estos gastos. Y bueno, aquí para iniciar igual pasar a la demostración en vivo me gustaría compartirles respecto a nuestro resultado en la primera encuesta. Puedo notar que el 63% de nuestros visitantes aquí son pertenecen a un sector PYME. Igual agradezco aquí el espacio brindado para contestarla. Aquí antes de iniciar con la sesión demostrativa igual me gustaría proporcionarles una encuesta más. Esta más enfocada a los principales retos que ya mencionábamos previamente, principales retos a los que hoy en día pues nos vamos a estar enfrentando. Esto igual para conocer un poco más sobre sus necesidades. Listo. Bien, aquí vamos a pasar ya a la sesión demostrativa. Y listo. Aquí, al nosotros ingresar a Soho Expense vamos a tener dos vistas nativas. La primera de ellas es una vista de usuario. Esta vista de usuario va a estar al alcance de cualquier usuario que nosotros vamos a ingresar a la herramienta. Principalmente lo que vamos a tener disponible es un panel de inicio. Este panel de inicio que nos va a mostrar todo el seguimiento de gastos respecto a nuestro usuario. Incluso es una sección de un acceso rápido que nos va a permitir realizar la carga de los recibos, crear gastos e incluso crear informes. Una segunda vista aquí igual muy importante es nuestra vista de administrador. Esta vista de administrador únicamente van a tener acceso a aquellos que cuenten con un rol precisamente administrador. Es lo que nos va a mostrar el estado en el que se encuentra la organización. Acá por ejemplo podemos ver el resultado del año fiscal actual, cómo es que vamos con estos gastos, un resumen respecto a los gastos que estamos manejando, incluso datos principales respecto a las categorías en las que estamos incurriendo mayormente e incluso los principales infractores porque mencionábamos que la herramienta nos va a permitir identificar esta parte de los principales infractores dentro de la aplicación. Al igual aquí haciendo una breve pausa me gustaría recordarles que tenemos la sección de preguntas y respuestas. Aquí mis compañeros podrán asistirles en cualquiera que pueda surgir. No duden en realizarlo en cualquier momento. Bien, regresando acá a nuestra aplicación. Esta sería la interfaz que realmente es muy amigable con la cual vamos a estar interactuando en esta sección. Aquí les comparto mi compañía es una compañía dedicada a la organización de eventos y claro venta de mobiliario para estos eventos. Aquí aplicaremos este caso de uso. En mi organización hay ocasiones en las que requerimos realizar viajes o visitas a clientes, asistir incluso a ferias, exposiciones respecto a la industria. Para ello necesitamos pues el registro de estos viajes precisamente Soho Expense va a contar con esta vista de viajes. Aquí aclarando nuevamente dentro de nuestra vista de usuario vista nuevamente que todos los usuarios van a tener aquí disponibles. Dentro de esta vista vamos a ver únicamente la solicitud de nuestros viajes respecto a transporte e incluso hotelería. Para ello es muy sencillo crearlos. En esta sección vamos a contar con un botón para poder realizar la creación de los mismos. Aquí vamos a tener la posibilidad de dividirlos en dos ya sean viajes nacionales o bien viajes internacionales dependiendo de la opción que aquí seleccionemos cambiarán los respectivos campos. En este caso vamos a tomar tenemos que asistir a una expo un viaje nacional al igual si esto llegara a estar relacionado a algún cliente o algún proyecto que tengamos a la puerta también la herramienta nos va a brindar la posibilidad de relacionarnos. No obstante con ello un itinerario de viaje aquí el itinerario es lo principal para poder llevar esta gestión. Para ello aquí comentábamos que tenemos una visita en Expo Guadalajara los días 20 y 21 de noviembre vamos a aquí a notar que vamos a salir de la ciudad de Querétaro esta expo es Soholix 2024 vamos a agregar la ubicación en Guadalajara en Guadalajara y las fechas que ya mencionamos está programada para los días 20 y 21 de noviembre aquí al seleccionarlos al igual la herramienta nos va a dar un espacio si queremos agregar la descripción para dejar al equipo correspondiente por qué vamos a estar realizando este viaje algunas otras preferencias de horario por ejemplo preferencias que el usuario yo como usuario yo prefiero salir entre 8 y 10 de la mañana por ejemplo adicional a esto la parte del hospedaje aquí la ubicación del hospedaje ya me la va a agregar en automático ¿esto por qué? porque acá previamente ya agregamos el lugar de destino entonces aquí la herramienta me va a ayudar ya con esta sección se agrega en automático registro de entrada igual en automático registro de salida esto también pues puede cambiar dependiendo del día en el que vamos a estar retornando ahora esas son las dos opciones predeterminadas dentro de nuestro itinerario podemos agregar algunas otras opciones claro e incluso por ejemplo si vamos a requerir el alquiler de algún coche o transporte terrestre también es una posibilidad que podemos dar en este caso aquí agregamos el nombre de nuestro viaje y listo vamos a enviarlo para su respectiva aprobación que es precisamente aquí donde ya van a entrar nuestros diversos aprobadores acá guardamos enviamos en mi caso como yo tengo un rol de aprobador aquí en automático yo lo estaría aprobando de no ser el caso se estaría enviando al usuario correspondiente para su aprobación ¿de acuerdo? y bien bueno aquí ya cargamos nuestro viaje ahora es necesario que el equipo correspondiente en este caso pudiera ser el equipo de compras se encargue del seguimiento de este viaje para ello vamos a cambiar a la vista de administrador ya que solo estos administradores pues van a tener la posibilidad de incluso agregar opciones aquí igual vamos a contar con una vista de viajes ingresamos a mis viajes aquí ya podemos notar que pues el viaje ya está cargado al ingresar que es lo que vamos a tener disponible ingresamos al viaje vamos a tener la posibilidad de agregar opciones a que nos referimos con esto con estas opciones por ejemplo este es detalle de vuelo aquí yo como equipo de compras puedo otorgarlo proporcionarle a mi usuario los tipos de vuelo opciones de vuelo que vamos a poder brindar aquí agregando detalles fechas por ejemplo aquí pues las fechas ya son las que se estipularon desde un inicio y la hora es algo que también el equipo de compras ya puede realizar aquí por ejemplo este vuelo va a estar saliendo a las 9 de la mañana hora de llegada supongamos a las 11.30 am al igual la clase aquí vamos a seleccionar clase económica esta sería la primera opción incluso respecto a costos una segunda opción para darle la posibilidad al usuario de poder elegir aquí por ejemplo vamos a agregar una segunda opción igual mismo proceso agregamos detalles de vuelo fecha y hora de salida aquí podemos agregar otra opción de horario y listo opción de llegado y listo esas serán las dos opciones que aquí vamos a agregar o enviar en este caso a nuestro usuario agregamos clase y listo esas opciones ya han sido creadas una vez que el usuario agrega alguna o selecciona alguna de las dos la herramienta nos va a dar la posibilidad de aplicar o ya cargar como tal aquí lo conocemos como billete pero en este caso sería el boleto totalmente ya una vez aceptado aquí agregamos el boleto ahora bien nuevamente voy a regresar a mi vista de usuario para dar seguimiento a este viaje dentro de la vista de viajes ingresamos nuevamente aquí al viaje que ya hemos cargado y precisamente aquí nos va a habilitar ya este botón para seleccionar cualquiera de las opciones que mi equipo correspondiente pues ya me compartió aquí por ejemplo confirmamos selección y ahora sí pues ya mi equipo podrá realizar la carga del boleto ahora bien aquí ya programamos ya se aprobó el viaje pero nosotros requerimos de ciertos insumos para poder asistir a esta feria o a esta expo para ello vamos a irnos a las solicitudes de compra que serían el segundo tipo de gasto por así mencionarlo y clasificarlo la solicitud acá igual es muy sencillo realizarlo realizamos nuestra solicitud de compra es importante agregar la fecha prevista para la cual vamos a requerir pues esta solicitud de artículo que estamos realizando en este caso vamos a requerirlo para el 19 de noviembre nombre del artículo aquí claro nos va a mostrar los artículos que ya estamos manejando y la categoría a la que pertenecen al igual si va a haber alguna cantidad en específico pues es importante aquí agregar estos detalles y listo eso será todo para poder realizar nuestra solicitud de compra la cual estará pasando precisamente a nuestro equipo correspondiente además de esto ya nos encontramos en el viaje y claro estamos realizando ya pues ciertos gastos aquí la herramienta nos va a dar la posibilidad de cargarlos de diferentes formas la primera de ellas manualmente tenemos este botón de manual al cargarlo nos va a desplegar ciertos campos en los cuales pues ya vamos a estar agregando la fecha en la que se realizó el gasto la categoría a la que pertenece porque claro aquí es muy importante seleccionar o identificar la categoría esto por qué para saber en qué gastos estamos incurriendo principalmente o en qué gastos está incurriendo la compañía e incluso detectar el usuario en qué gastos pues está incurriendo más también ¿de acuerdo? otro punto importante cuando lo hacemos manualmente es importante seleccionar o agregar el importe total y si va a estar objeto de algún impuesto claro la posibilidad de poder cargar aquí el recibo pues para tenerlo como clave o referencia esa sería la primera opción cargarlo manualmente una segunda opción es aplicando ya la tecnología OCR para ello aquí tenemos un espacio donde nos va a permitir realizar esta carga realizamos la selección de nuestro archivo desde nuestro equipo cargamos nuestro ticket que ya tenemos aquí ya identificado previamente aquí una vez que ya cargamos nuestro recibo en la parte superior se va a habilitar este cuadro el cual nos va a indicar que en efecto el recibo ya se encuentra en escaneo aproximadamente máximo tardará hasta un minuto para poder verse reflejado podemos notar que se cargó con éxito y que la plataforma ya lo detectó damos clic aquí en el botón que nos muestra y aquí podemos ver que ya hemos cargado nuestro recibo esa es una segunda opción otra tercera opción que la herramienta nos va a dar es desde el aplicativo móvil porque claro como bien mencionado no siempre vamos a tener a la mano una computadora para ello aquí en pantalla les estoy mostrando cómo es que sería este seguimiento muy sencillo abrimos nuestra cámara dentro de la aplicación claro aquí se realiza la carga del recibo y nosotros pues decidimos si vamos a realizar el escaneo automático o bien manualmente ya una vez cargado aquí la herramienta podemos ver detalles en específico respecto a nuestro recibo incluso la categoría otra opción es el seguimiento de kilometraje aquí podemos notar que la aplicación nos va a permitir cargar este kilometraje e incluso ya con el identificador GPS desde nuestro dispositivo móvil mismo caso podemos ver detalles revisar que todo esté correcto la distancia recorrida y bueno de esta forma ya también nuestro gasto de kilometraje estará disponible dentro de la plataforma al igual aquí no sé si algunos ya lo conocían pero en mi experiencia personal es muy útil precisamente porque lo puedo tener a la mano en cualquier momento y es más sencillo e incluso aquí pues estaríamos brindando ya una mejor experiencia como tal y bien esa sería una tercera opción que vamos a tener aquí dentro de la plataforma ahora ya entrando en materia respecto a las infracciones a la aplicación de nuestras directivas en la sección de gastos la herramienta nos va a mostrar aquí si identifica algún duplicado porque es algo igual muy importante que nos va a ofrecer aquí podemos notar que en el gasto que yo acabo de subir me aparece que ya está duplicado ok entonces igual esto nos va a ayudar para no estar reportando gastos similares dos veces o más además de ello respecto a las infracciones que ya aquí se van a estar aplicando podemos notar que al lado del importe nos muestra una alerta con un símbolo de admiración aquí me está marcando que este gasto está incumpliendo con las directivas de mi empresa aquí por ejemplo en este caso vamos a ingresar y me está marcando de acuerdo a mis directivas e infracciones yo establecí que para este tipo de gastos por ejemplo de kilometraje me deben de agregar una descripción de por qué se realizó si tiene relación con algún cliente por qué se visitó a este cliente ¿de acuerdo? además de ello dentro de cada uno de estos gastos respecto al importe que claro puede ser muy importante podemos detallar a detalle aquí por ejemplo los el tipo de gastos la descripción el impuesto aplicado que serían los detalles que la herramienta aquí nos va a estar proporcionando ya incluyendo el impuesto esto acá vamos a regresar regresamos a nuestros gastos principales ahora aquí yo ya cargué mis gastos ya culminamos el viaje ahora es necesario reportarlos informarlos a nuestros directivos ¿esto para qué? por si llegáramos a aplicar a lo mejor algún reembolso aplicar algún anticipo ok para eso son necesarios e importantes los informes en este caso al igual aquí vamos a tener diversas opciones de carga primeramente cargamos nuestro informe y aquí se estarán aplicando lo que son las automatizaciones una de ellas el nombre esta automatización del nombre respecto al informe me va a ayudar pues a seguir una secuencia precisamente y no estar tener un descontrol respecto al seguimiento de estos y estar más organizados al igual agregando rangos de fecha es decir los rangos en los que estuve cumpliendo con estos gastos y si esto está relacionado a algún viaje aquí por ejemplo vamos a agregarlo y vamos a avanzar de esta forma y listo ya tenemos nuestro espacio para poder informar aquí al igual vamos a contar con diferentes opciones para cargar nuestros gastos la primera de ellas sea agregarlo de los gastos que ya agregamos pero no han sido declarados aún únicamente están disponibles en mi vista como usuario acá por ejemplo yo pudiera agregar alguno de los que ya están aquí disponibles por ejemplo vamos a seleccionar este gasto o bien incluso una otra opción más es poder agregarlo manualmente como lo mostrábamos previamente en nuestro módulo de gastos y bien esas serían las opciones o por escaneo igual aquí tenemos la opción para poder escanear nuevamente alguno de los recibos que ya vamos a estar manejando acá que sería otra de las opciones aquí ya tenemos nuestro gasto podemos notar que aquí nuevamente pues ya está en curso el escaneo una vez culminado aquí la misma herramienta nos estará mostrando pues que ya está cargado algo importante aquí también es respecto a las infracciones la herramienta aquí pues nos va a estar mostrando este tipo de infracciones tanto como en los gastos aquí por ejemplo vamos a recargar la página podemos ver que nuestro gasto ya está aquí visible y listo ahora sí ya revisamos todo está correcto procedemos con el envío precisamente aquí se va a aplicar el cumplimiento de nuestras directivas nos marca que hay una infracción de bloqueo esta infracción de bloqueo no está permitiendo el que nosotros podamos realizar el envío pues de nuestro informe y claro esto nos va a llevar a no obtener un reembolso después de lo ya gastado esto claro para el usuario aquí es importante verificar o corregir esta infracción de bloqueo que la herramienta nos está marcando aquí por ejemplo nuestra infracción está marcando que el importe excede del límite que nosotros establecimos para la categoría por ejemplo de comidas entretenimiento o incluso de viajes para ello es importante regresar nuestro gasto verificar corregirlo y claro pues esto requiere pasar por un proceso de aprobación entonces en este caso vamos a regresar nuevamente acá a nuestra sección de informes una vez aquí compartido pues ya el informe vamos a pasar a una sección de aprobación aquí cualquier usuario que pues ya ya lo haya compartido vamos a tener una aprobación si el usuario cuenta con este rol se va a habilitar esta sección de aprobaciones que nos va a mostrar esta sección de aprobaciones viajes que claro es un tipo de gasto que la herramienta maneja aprobación de informes que son los informes de los gastos como tales si hay algún anticipo que ya se compartió y está pendiente de aprobación también es otro punto importante y claro las solicitudes de compra que sería nuestro cuarto tipo de gasto aquí disponible si bien aquí nos muestra una vista de aprobaciones pendientes pero claro acá podemos visualizar un listado respecto a los viajes informes incluso anticipos acá y el estado en el que cada uno de ellos se encuentra en este caso vamos a tomar como ejemplo una aprobación respecto a informes aquí ingresamos a este informe que el usuario de Ana y Díaz nos compartió podemos ver la etiqueta de que está pendiente de aprobación y que incluso contamos aquí con una infracción de advertencia acá por ejemplo ya nos muestra todos los gastos recibos que este usuario nos compartió y el recibo que en efecto cuenta con esta infracción algo importante aquí si algún informe no cuenta con algo establecido o dentro de nuestras directivas para no tener que rechazarlo completamente la herramienta cuenta con esta posibilidad de poder rechazar por gastos esto donde lo vamos a encontrar disponible en la parte del gasto contamos con tres puntos aquí directamente podemos rechazar porque se está rechazando no cumple con las directivas por ejemplo listo aquí confirmamos y de esta forma se rechazó el gasto pero no el informe en su totalidad al igual podemos notar que aquí hay un anticipo con los que este usuario cuenta por ejemplo podemos aplicar este aplicamos anticipos y claro pues el importe a reembolsar y aquí se estaría reduciendo acá aprobamos se envía y listo ya quedó lista nuestra aprobación de informe y aquí podemos notar en efecto ya la etiqueta de este informe pues ha cambiado totalmente ahora bien esta es la experiencia que vamos a estar ofreciendo a nuestros diferentes usuarios entrando ya más a la vista a la experiencia del administrador aquí vamos a cambiar a nuestra vista de administrador habíamos comentado previamente que al igual vamos a contar con un panel de inicio una sección de viajes e informes en relación a la primera vista que vamos a tener ahora aquí estábamos tocando el tema de los informes y de los reembolsos nuevamente vamos a ingresar a nuestros informes dentro de la vista de administrador en esta vista de administrador podemos ver el estado de cada uno de estos informes si están en un estado aprobado si ya han sido reembolsados si a lo mejor han sido rechazados aquí lo vamos a poder pues visualizar acá por ejemplo el informe que acabamos de aprobar es este que se encuentra en esta posición ingresamos a detalle nos muestra el importe a reembolsar porque aquí claro ya se aplicó previamente un anticipo incluso podemos ver aquí el historial de ellos y aquí para poder realizar el reembolso aquí es donde ya entra la integración con nuestra aplicación de Soho Books en este caso una vez que aquí aplicamos el reembolso por ejemplo esta se va a ver alterada dentro de nuestra herramienta ¿cómo se va a ver alterada? para gastos ya informados y para reembolsos ya aplicados esto se va a alterar claro dentro de nuestra contabilidad en Soho Books por ejemplo listo vamos a registrar nuestro reembolso anticipado y listo de esta forma pues también ya toda esta información va a ser visible dentro de Soho Books ahora bien una siguiente sección aquí dentro de nuestra vista de administrador es la sección de las tarjetas corporativas estas tarjetas corporativas como bien mencionábamos si no vamos a aplicar algún tipo de reembolso estas vamos a otorgarlas a nuestros diferentes usuarios para nosotros tener visible en los gastos que se han estado pues llevando aquí vamos a tenerla o vamos a poder realizar la carga de estas incluso manejar el estado de cuenta desde la plataforma y claro una vez agregadas aquí la misma herramienta me las estará clasificando por la categoría que según detecte adicional a esta sección de tarjetas corporativas algo muy importante y de donde parte todo el control y gestión de gastos los presupuestos mencionábamos anteriormente que los presupuestos se van a manejar por organización aquí se estarían clasificando como presupuestos generales y presupuestos de usuario principalmente los presupuestos generales al elaborarlos vamos a poder elaborarlos por diferentes periodos de tiempo incluso años fiscales y aquí si bien este es el presupuesto que nosotros ya definimos desde un inicio ahora yo quiero ver cómo es que vamos avanzando si se está cumpliendo si estamos obteniendo algún beneficio alguna pérdida sobre este aquí la herramienta nos va a dar la posibilidad de poder visualizar este presupuesto frente a datos ya reales incluso podemos ver que aquí en algunos pues ya hemos tenido pérdidas hemos sobrepasado el presupuesto que estamos manejando esto para la parte de nuestro presupuesto organizacional regresamos a presupuestos para el presupuesto y usuario aquí vamos a manejar un ejemplo de elaborar nuestro presupuesto desde cero esto aplica tanto para el usuario como para un presupuesto general acá lo estamos elaborando en este caso para un presupuesto de usuario vamos a seleccionar aquí nuestro usuario puntos importantes año fiscal que se va a estar manejando y el periodo de presupuesto así como el tipo si vamos a manejarlo por importes por categorías o por tipos de gasto es importante mantener atención en esto ¿por qué? porque una vez agregada esta información no se va a poder editar el presupuesto ya se va a quedar tal cual como lo señalemos desde un inicio acá por ejemplo vamos a manejarlo por categorías pueden ser cuentas o subcuentas incluso aquí nos da ambas opciones la posibilidad de poder agregar las cuentas al igual esto ya está relacionado en la integración respecto a Soho Books en cuanto a nuestras cuentas contables e incluso estas que se muestran acá ya respecto a la integración son las mismas que vamos a ver en nuestra aplicación contable ¿de acuerdo? y aquí una vez agregadas especificamos en las cuentas en que en este usuario va a estar incurriendo por ejemplo gastos este usuario usualmente me reporta gastos respecto a vehículos respecto a alojamiento incluso podemos clasificar acá otros gastos aquí como lo establecimos mensual es importante agregar el monto total que vamos a estar agregando pues mensualmente incluso aquí para más rápido y algo que la herramienta nos ofrece es poder agregar un monto fijo por los diferentes periodos que aquí nos agrega ¿de acuerdo? aquí vamos a aplicar lo mismo y en alojamiento tenemos el mismo presupuesto y claro aquí algo que igual posiblemente muchos de ustedes no sabían o no conocían es respecto a las alertas si bien vamos a contar con alertas y fracciones para los gastos también en los presupuestos acá van a consistir en dos tipos bloqueo y alertas el principal bloqueo acá por ejemplo yo establecí ya un presupuesto total para este usuario aquí podemos verlo aquí una vez que este usuario ya llegue a este tope no va a poder realizar o seguir realizando la carga de gastos o bien puede que sí pueda seguir yo voy a habilitarlo pero le va a mostrar una alerta aquí vamos a contar con diferentes advertencias vamos a manejarla por porcentaje aquí por ejemplo cuando este usuario llegue al 70% del porcentaje del presupuesto asignado acá vamos a mandar una alerta hay dos tipos de alertas alerta por correo electrónico a través de alguna plantilla que ya tengamos aquí o bien a través de una notificación dentro de la aplicación estas alertas pues les van a estar llegando a nuestro usuario para que tenga cuidado con el presupuesto que ya se le asignó y no sobrepase a este ahora una segunda advertencia aquí ok 70 90% sabes que ya estás al 90% ya no puedes estar gastando más vamos a tener aquí cuidado al igual el tipo de alerta es mismo caso de correo electrónico o bien notificación de la herramienta estos son los dos tipos de notificaciones respecto a bloqueo e infracciones que vamos a tener para los presupuestos ¿de acuerdo? acá guardamos nuestro presupuesto y listo regresamos ahora bien algo que también vamos a tener aquí si ya tengo mis alertas ¿cómo puedo yo visualizar el rango presupuestario que tengo todavía? nuevamente vamos a regresar a nuestros informes que desde esta sección es donde nuestros usuarios pues van a poder vamos a poder estar viendo el rango en el que se encuentran por ejemplo aquí en este reporte de Anaí en la parte superior vamos a tener o ubicar el total del presupuesto o del gasto que se realizó en este informe y tenemos este punto ver presupuesto frente a datos reales al seleccionar esta opción aquí yo voy a visualizar en qué categorías este usuario está gastando más y el resumen de los mismos frente a lo presupuestado incluso aquí podemos notar a diferencia acá permítanme mostrarle otro de mis usuarios por ejemplo aquí el usuario de Iván Álvarez podemos ver que aquí ya se realizó una aplicación de alerta que ya está por encima del presupuesto incluso nos va a mostrar el total con el cual este usuario pues ya sobrepasó lo asignado al igual las principales categorías en las que está incurriendo y bien ahora con todo esto dónde es donde vamos a tener ubicado el análisis ya realizado respecto a todos los datos que hemos estado cargando dentro de la herramienta nuestra sección de análisis si bien cada usuario va a tener acceso a su propio análisis dentro de la vista de usuario pero en la vista de administrador nosotros como administradores ya tenemos una visión más amplia respecto a lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización aquí los tipos de gastos que nos va a estar brindando o tipos de reportes gastos por categoría acá por ejemplo en este informe de gastos por categoría aquí me lo está mostrando en el periodo actual en el mes de octubre podemos ver las categorías pues en las que estamos gastando más incluso acá pues ya lo vemos más gráficamente pero también si bien esto la herramienta ya lo realiza por nosotros ya está automático predeterminado también tenemos la posibilidad de poder personalizarlo aplicando filtros para ello damos clic en personalizar y podemos ver los filtros que nosotros podemos aplicar ya sea por intervalos de fecha por ejemplo aquí está para este mes por ello quiero ver cómo vamos este año aplicamos nuestro periodo de este año al igual si queremos mostrar o quitar columnas aquí podemos realizarlo columnas ocultas columnas pues ya visibles regresamos a nuestro filtro podemos basarnos en criterios es una posibilidad que también nos da aquí yo quiero ver información respecto a mi directiva general por ejemplo las políticas generales dentro de la organización aquí está en y seleccionamos nuestras directivas porque si bien mencionábamos que las directivas pueden aplicarse por departamentos o incluso por roles aquí vamos a aplicar mi directiva organizacional ejecutamos nuestro informe y podemos notar que en efecto pues aquí la información ya se ha actualizado de acuerdo a los criterios y rangos de fecha en filtros que yo ya establecí y podemos ver incluso información más a detalle acá por ejemplo seleccioné mi categoría de alojamiento podemos ver un detalle más específico e incluso si hay recibos relacionados el título del informe los usuarios que estuvieron compartiendo pues estos informes o gastos eso respecto a nuestro análisis y a la experiencia que vamos a tener tanto como usuarios y administradores acá otra sección igual haciendo una pausa respecto a la encuesta que habíamos lanzado podemos identificar que en efecto los principales desafíos pues se enfrentan respecto a los gastos que estamos manejando teniendo con un 66% y a la generación de informes y bueno aquí como respuesta Soho Expense pues nos va a ayudar con toda esta gestión como ya pudimos visualizar durante el recorrido por la herramienta nuevamente agradezco el espacio por haber contestado nuestra encuesta y bien regresando a la herramienta algo que importante dentro de ella es nuestra configuración en esta configuración si bien hay primeros pasos o módulos principales en los que debemos prestar nuestra atención el primero de ellos se encuentra en la sección de usuarios y control ¿por qué? porque en esta sección es donde vamos a estar delimitando el acceso que vamos a dar a todos aquellos usuarios invitados a nuestra plataforma para ello vamos a manejarlo a través de los roles Soho Expense cuenta con tres roles predeterminados estos aclaro no pueden modificarse la herramienta los requiere precisamente para su correcto funcionamiento el primero de ellos es nuestro rol de administrador este rol de administrador como mencionábamos va a tener acceso vista de usuario y la vista de administrador un segundo rol aquí de aprobador a todos aquellos que yo les voy a estar asignando o otorgando aprobación de gastos de viajes o solicitudes y claro el tercer rol este tercer rol nos va a permitir dar acceso a que mis usuarios pues tengan o la posibilidad de poder estar subiendo estos recibos estos roles van a tener pues la vista de usuario así como el aprobador ahora bien un punto importante y en donde va a partir todo el correcto funcionamiento las políticas y reglas dentro de nuestra empresa acá estas políticas podemos abarcarlas por departamentos incluso aquí en el ejemplo que se muestra vemos que son aplicadas a diferentes departamentos acá mi directiva general organizacional que es lo que vamos a tener al momento de elaborar crear una directiva la primera sección ajustes de directivas en esta sección nombramos nuestra directiva e incluso podemos cargar en un documento para que todos mis usuarios tengan a la mano este documento y no haya tema de que no es que yo no estaba en el entendido no tenía conocimiento de las políticas de la empresa bueno aquí vamos a tener este documento para un respaldo claro y no haya pretexto alguno y para llegar a un incumplimiento de las mismas además de esto los límites aquí es donde vamos a poder establecer los límites para nuestras diferentes categorías si bien se puede establecer un límite general o bien un límite por cada una de ellas aquí vamos a cumplirlas de dos formas un límite de importe de gastos general y un límite por recibos porque claro pues aquí va a ser independiente lo que vamos a reportar en un recibo contra el límite incluso ya aquí pues entra lo que es el presupuesto que vamos a otorgar un tercer punto el kilometraje es otro gasto muy importante aquí igual aquí únicamente debemos definir el kilometraje cómo lo vamos a estar manejando en kilómetros en millas y las tarifas al igual estas tarifas tenemos la posibilidad de agregar tarifas por vehículo si es que vamos a agregar o tenemos varios vehículos dentro de la corporación y una dieta aquí esta dieta cómo funciona al igual es una asignación de límites respecto a gastos solo que ya funciona por ubicación acá dependiendo de la ubicación la zona la región podemos establecer una tarifa fija y las reglas en estas reglas entran las infracciones y los bloqueos los bloqueos por gasto acá por ejemplo en estos bloqueos por gasto o bloqueos por infracción o infracciones es prácticamente lo mismo solo que debemos definir qué enfoque le vamos a dar agregamos el título de nuestra regla acá el tipo de límite igual este tipo de límite puede manejarse por importe fijo por gastos por kilometraje por dietas e incluso o por tipos de gastos además de ello tenemos la posibilidad si elegimos el tipo por categorías ok para esta categoría yo quiero aplicar este importe total qué tipo de acción quiero realizar un bloqueo o bien una advertencia únicamente de que esto no se está cumpliendo hay que tener cuidado hay que revisarlo nuevamente de acuerdo estos son los tipos de reglas que vamos a poder realizar y por último qué vamos a tener dentro de la directiva dentro de esta directiva vamos a poder llevar las auditorías aquí igual tenemos diferentes opciones prácticamente estas auditorías pues ya están predeterminadas por verificación de recibos gastos no autorizados si hubo algún registro manualmente y la herramienta detectó algo pues incorrecto al igual aquí vamos a tener la posibilidad de poder habilitar y listo eso es lo que vamos a poder manejar respecto a nuestras directivas ahora bien un siguiente punto importante dentro de nuestra personalización los módulos si bien aquí nos va a mostrar los mismos módulos que ya vimos en nuestras vistas previas de usuario y de administrador acá también vamos a tener otros módulos no visibles pero que claro son fundamentales para el uso adecuado de la herramienta uno de ellos es nuestro módulo de categorías que aquí pues ya igual esta sección está en sincronización con nuestra herramienta de Soho Books los tipos de categorías tipos de gastos y cuentas pues que vamos a estar manejando si es necesaria alguna cuenta que no estemos manejando o que no tengamos cargada también la herramienta nos va a dar la posibilidad de poder crearlas desde acá un siguiente módulo igual aquí que no tenemos visible totalmente es nuestro módulo de pagado a través de aquí entran las cuentas como tal en este caso podemos nombrarlas como cuentas de banco porque al igual esta sincronización la vamos a estar obteniendo si la tenemos con Soho Books en caso de que no podemos agregar nuestra cuenta desde esta sección agregando el tipo y código de la misma un módulo igual aquí muy importante los artículos los artículos porque si bien pues estos también son necesarios para la carga de nuestros gastos del día a día es un módulo que si bien no está visible pero también es muy importante tenerlo en cuenta eso respecto a nuestra personalización dentro de nuestras automatizaciones que es en donde vamos a estar manejando las aprobaciones que al igual es otro punto importante aquí la herramienta maneja cuatro tipos de aprobaciones aprobaciones de viaje aprobaciones de informes anticipos y solicitudes de compra para cualquiera de estas vamos a contar con dos tipos de aprobaciones la primera de ellas es una aprobación jerárquica es decir dependiendo de los roles que ya establecimos pues es como se va a ir aplicando el flujo o bien alguna aprobación personalizada aquí entra por ejemplo yo tengo aprobaciones en ocasiones tengo proyectos que trabajar para este proyecto pues hay un encargado de proyecto un encargado de departamento y mi super administrador este sería el flujo que yo estaría aplicando mi primer aprobador mi líder de proyecto mi segundo aprobador el líder de departamento y pues tercera opción ya como tal aquí nuestro super administrador ¿de acuerdo? ahora bien eso respecto a la tipo de aprobaciones y automatizaciones que vamos a poder manejar una sección igual importante que aquí muchos nos han cuestionado respecto a las integraciones mencionábamos que si bien Soho Expense se puede integrar con el ecosistema Soho pero también contamos con algunas otras integraciones principalmente podemos notar la integración de Soho Books integración con QuickBooks Zero o Sage aquí algunas de estas se encuentran nativamente algunas otras si requerimos levantar una solicitud para que el equipo correspondiente de desarrollo pues nos apoye con el seguimiento y proceso una aplicación que también o integración que no podemos dejar pasar es la integración con Get There Get There prácticamente si bien en Soho Expense les mostraba podemos si cargar nuestro viaje dar un seguimiento o aprobación incluso opciones de estos viajes con Get There también nos daría la posibilidad de poder realizar reservas y compras desde nuestra aplicación de Soho Expense sin necesidad de tener que usar otra aplicación externa es importante mencionarles que Get There funciona y trabaja de la mano con un TMC un TMC prácticamente un gestor de viajes aquí en pantalla y a continuación les voy a mostrar brevemente el funcionamiento y cómo estaría trabajando esta integración y listo esta integración tal cual se manejaría dentro de nuestra sección de viajes aquí al momento de crear un viaje cambiaría un poco la vista nativa ya esta sería la vista de administración que vamos a tener acá pues la opción de agregar detalles del viaje acá por ejemplo los destinos las fechas en las que vamos a estar aquí viajando una vez agregada esta información la misma herramienta realizar aquí la búsqueda ya totalmente aquí nos muestra pues diversas opciones disponibles nosotros seleccionamos la que mejor se adecue a nuestras necesidades y una vez aquí seleccionada esta sería la vista que nos va a dar ya seleccionado nos va a mostrar detalle de lo que nosotros ya elegimos y también algo importante e interesante es que con esta integración pues nos va a permitir la selección incluso de asientos aquí dentro del avión la disponibilidad claro también de cada uno de ellos ya una vez seleccionada toda esta información pues detalles de nuestro viaje si queremos agregar a lo mejor información adicional también desde acá podemos obtenerla y claro una vez ya cargado todo esto pues estaría enviando para su previa o su correspondiente aprobación dentro de nuestra aplicación de Soho Xped aquí podemos ver ya se realizó el viaje ya podemos ver incluso aquí la selección de asientos de aerolínea totalmente y pues únicamente estaríamos en espera de la aprobación y listo así es como estaría funcionando nuestra integración con Gender y bien bueno aquí esto sería respecto a nuestra aplicación de Soho Xped el alcance y las bondades que la herramienta nos va a estar mostrando al igual aquí me gustaría mencionarles que dentro de las mejoras porque claro es algo muy importante para nosotros en Soho la innovación y desarrollo de nuestros productos dentro de la herramienta de Soho Xped pues tenemos consideradas ciertas mejoras respecto al flujo de aprobaciones y algunas otras más respecto a la experiencia de usuario y bien aquí al igual agradecerles y toda esta información que pues hemos compartido la respaldan algunas valoraciones y reseñas que pues hemos obtenido en diferentes aplicaciones e incluso reconocimientos aquí que se muestran además de ello si hubiese alguna consulta adicional o que digan sabes que yo quiero una demostración respecto pues ya más a mis necesidades en pantalla en pantalla les dejo nuestro correo de consultas arroba sohofort.com y nuestro equipo correspondiente de técnicos se estará encargando pues de brindarles un seguimiento adecuado y además de ello una gran noticia para todos este año tenemos Soholix México 2024 el cual se estará llevando en la Expo Guadalajara los días 20 y 21 de noviembre entonces si aún no te has registrado o te interesa puedes realizarlo al igual adicionando ¿qué hacemos en Soholix? bueno algunos sabrán algunos otros no les comparto aquí pues realizamos los lanzamientos más recientes de nuestras diferentes aplicaciones ya sean por innovación o por nuevas funcionalidades que se van a estar mostrando y bueno nuevamente agradezco el tiempo aquí igual por las consultas realizadas y comentarios puedo ver que hay algunas agradezco el tiempo a mis comentarios y bueno nuevamente un gusto haber estado con ustedes y espero este webinar haya sido totalmente de su agrado y útil para ustedes